Este es el pronóstico del tiempo de Telemundo Corpus Christi. Vamos a hablar de algo importante que nos preocupa y es la visibilidad que se limitará durante la noche y en horas de la madrugada, ya que como habíamos mencionado anteriormente, un incidente sucedió en horas del amanecer. Y es que es muy típico, cuando tenemos poca visibilidad y no mantenemos una distancia prudente entre un vehículo y otro, los accidentes pueden estar a la orden del día. La visibilidad durante esta noche, en horas de la madrugada, va a estar limitada, sobre todo en sectores al interior, en la zona de Alice. Visibilidad que va a estar limitada hasta aproximadamente las 11 de la mañana del próximo día, cuando estas nubes comenzarán a retirarse de nuestra zona de cobertura. Algunas de las recomendaciones ya lo habíamos mencionado en el segmento anterior. Ante la presencia de neblina, use luces antinieblas. Los conductores deben estar muy atentos. Mantenga siempre una distancia prudente entre un vehículo y otro para evitar los accidentes que ocurren en horas matutinas. Actualmente contamos con un panorama, digamos cálido, aquí en el sur de Texas. Sin embargo, al norte ya se están sintiendo temperaturas más fresquitas a esta hora de la tarde. Y la razón es que, recuerden, teníamos un primer sistema frontal que llegaría en el día de hoy y ese no nos causaría cambios en las temperaturas. Pero a finales de la semana, otro frente frío pudiera ocasionar, sobre todo al norte del estado, la posibilidad de algunas lluvias, agua-nieve, pero no es mucho los acumulados que se pudieran generar en esa zona, como vimos a inicios de la semana. Por lo tanto, ¿en qué va a repercutir estos sistemas en nuestra zona costera? Pues aire seco y frío que llegará a partir del lunes. En la próxima semana las temperaturas se van a sentir muy frías, incluso en algunas zonas. Las temperaturas pudieran descender cerca del rango de congelación, que son 32 grados. Echemos un vistazo a nuestro modelo de temperaturas. 82 grados tendremos para el viernes en horas de la tarde, pero ya en la transición del sábado y domingo comenzarán los cambios de temperatura. Si usted es de los que le gusta planificar, para la noche de vísperas de año nuevo tendremos un pronóstico muy agradable, con cielos parcialmente nublados y temperaturas en el rango de los 70 grados. Pero aquí es donde usted va a observar los cambios para finales de la semana. El lunes veremos temperaturas ya en los 45 grados durante el transcurso del amanecer y qué hablar durante la noche que pudieran descender aún más las temperaturas. Un pronóstico que se mantendrá cálido hasta el sábado, donde tendríamos temperaturas que incluso se acercarían a los 90 grados. El domingo tendremos el frente frío que hará que la temperatura descienda y el lunes sentiremos las temperaturas más frías, así que la chamarra la va a necesitar.